El Chintopro Penso Línea en las que vamos dejando Por todas las paredes que vamos mirando Con un pañuelo cubro mi rostro Para que no me miren las cámaras Cámara, aquí viene la placa Por todo el centro de la ciudad Vamos rayando sin piedad Por todos los locales de la zona 30 Y en los camiones repletos de placa El Dirso aquí, el David, la crema y nada De toda la zona, punto rosa Y a huevo el pinche fatca A huevo el pinche fatca Que nunca falte porque si no se nos cae el canto Grafiteando toda la zona Levantando a toda mi bola Así me la vivo yo Haciendo graffiti igual rico De la libreta a la calle encontrarás Mis dados firmas y graffiti te sorprenderás Tomo el aerosol con toda libertad Un mundo de colores podrás observar Con mis habilidades como escritor carnal Y rimador se revelarán Dejando el mensaje de mi creatividad Representando lo ilegal Bandaleando el lugar Reventando el fatal Como un arma De los Muchis y Sinaloa Represento R.W.U. Cruz es el bueno Grafiteando toda la zona Levantando a toda mi bola Así me la vivo yo Haciendo graffiti igual rico Yeah Es el Purgatorio Record Y la R lo es usted controlando A huevo